Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando acerca de la reconceptualización de la movilidad a propósito del acuerdo que propuso de modernización del transporte público el gobernador Aristóteles Sandoval. Y antes de la pausa nos dejaba Gonzalo las categorías que están proponiendo ustedes poner ya en la ley con prioridades muy específicas. Y decíamos que si nos metemos un poco a la reflexión y un poco el otro día un tuitero que se llama Alberto Pizaleado que le mandó un saludo me mandó un tuit que me dejó pensando y me di a la tarea de irle reflexionando al asunto y era un ejercicio de mea culpa. ¿Por qué me regañaba? Porque siendo peatón me crucé la calle estando en un alto para el peatón. Y era una calle que no es muy transitada a ciertas horas que es Pedro Moreno cruzando Chapultepec. Y me regañaba y me decía es que los peatones también tienen que obedecer el alto y los ciclistas también tienen que obedecer el alto porque muchas veces los accidentes se dan por ese tipo de imprudencias que uno se deja llevar porque el de al lado ya se pasó y el de al lado efectivamente se fue. Yo nunca me di cuenta que el semáforo estaba en el alto como ya tuiteando. Entonces vi que el de al lado ya arrancó. En fin, a mí me puso un ejercicio de reflexión que nos lleva a que efectivamente como peatones nos hace falta un montón de educación. Como ciclistas cada vez, y le comentaba en la pausa al Negro Soto, de esa idea romántica de hace tres años de que el ciclista era maravilloso porque vean ustedes cómo está cambiando la ciudad porque no contamina, porque tal, tal, tal. Ahora los ciclistas somos vistos por una amenaza. También yo quiero decir porque hay una corriente media fascista de que las banquetas son de los peatones y tal, tal, tal. No, y no entienden la idea de la vulnerabilidad que nos comentaba Gonzalo antes de la pausa del ciclista, que en algunos lugares, por ejemplo, en Avenida Vallarta, sí hay que subirse a la banqueta, porque además la banqueta es suficientemente ancha. Pero por otra parte, me vino a la mente, y ya con eso les dejo la palabra, algunas legislaciones que hay, por ejemplo, en Europa, para los peatones, en donde el peatón que va caminando lentito se pega a su derecha. El peatón que va medio rapidito va por en medio, y el peatón que va rápido va por la estamia izquierda, y eso es hasta en el metro, en las escaleras del metro. Entonces, aquí de repente, vamos como peatones, como vacas, así en plan lentísimo y tal, 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 y no nos importa que el de atrás venga más rápido, tenga prisa, o venga en patineta, o venga en bicicleta, en la banqueta, porque somos los peatones, somos los reyes, y nos importa un comida. Que eso se complica muchísimo más cuando tenemos banquetas angostísimas, donde nomás queda una persona o dos, ¿no? O cuando tenemos banquetas no solamente angostas, a lo mejor anchas, pero que tienen las banquetas de Guadalajara. Que ahí lo que comentaba hace rato en la pausa, es que tenemos una ciudad hecha básicamente para el automóvil, y los semáforos están precisamente sincronizados en función del automóvil, jamás contemplaron peatones, ni ciclistas, ni transporte público, ¿no? Entonces, porque no hay carriles especiales para transporte público, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como peatón y como ciclista, molesta tener que esperar al tiempo de los automóviles en toda la ciudad. Y incluso es un asunto de riesgo, porque los automovilistas son, por lo general, quienes tienen una peor cultura, es decir, están sometidos a un mayor estrés, tienen en sus manos un vehículo más peligroso para los demás. Y entonces, para el peatón y para el ciclista, muchas veces ganarle distancia al automóvil es cuestión de vida o muerte, ¿no? Entonces, por eso nos pasamos los semáforos, claro, como tú lo dices, con total prudencia, que eso requiere muchísima también cultura vial, pero donde quizás se podría cambiar si aseguráramos tener ciudades incluyentes, ¿no? Por eso estamos hablando de zonas de accesibilidad preferencial, por eso estamos hablando de tranquilizar el tráfico en muchas calles, para generar una sana armonía, digamos, entre todas las formas de movilidad. Y por eso este acuerdo con los transportistas no tiene que entenderse tampoco como un antagonismo entre la sociedad civil y los líderes transportistas. Ni tampoco es una pelea de bicicleta-auto. No, ni queremos que los transportistas pierdan dinero por algo que es un negocio legítimo, ¿no? Lo que queremos es un gana-gana para toda la sociedad, que se reordene bien el transporte público para que ellos ganen bien, para que los choferes ganen muy bien, ¿no? Hay que reivindicar muchísimo la figura del chofer que está fuera de discusión hasta ahorita. En el acuerdo no aparece, por ejemplo, renovar o transformar el esquema de contratación de los choferes, darles prestaciones, darles servicios, darles un salario digno, y eso es fundamental para mejorar el servicio. Y lo que estamos buscando como sociedad civil organizada en estos temas justamente es un acuerdo que permita que tengamos una ciudad en la que todas esas formas podamos convivir, como bien dice Gonzalo, con una priorización bien establecida a nivel mundial. ¿Y ustedes en la ley lo que están planteando es que quede perfectamente claro, pero que además haya señalamientos específicos que digan, aquí es peatonal, por aquí pasan las bicis, aquí es camión para transporte, o qué están planteando? Por supuesto, es que lo más importante es que haya claridad y saber ya cada quien cómo tiene que desenvolverse, cómo tiene que interactuar con los otros actores. Bien lo dice el negro, o sea, nadie se quiere pelear contra nadie, pero tenemos que definir de una vez quién va por dónde. Al momento, al día de hoy, como te comentaba, ciclistas y automovilistas van por un mismo carril. La ley es bastante general al respecto, se menciona tres veces ciclista en el reglamento, por ejemplo, y no sabemos cómo convivir. En el caso, por ejemplo, de circular en bicicleta sobre la acera de Vallarta, por decirlo así, o alguna otra, pues justamente lo que dice el negro también es que hay que tranquilizar el tráfico en algunas zonas, ¿para qué? Para darle prioridad en algunas zonas a unos medios de transporte y dárselos a otros medios de transporte en otras zonas. Y por algunas calles puedan circular con prioridad las bicicletas más tranquilamente y por otras se vayan los coches tranquilos y así nadie se mete con nadie. Pero definitivamente lo que sí tiene que ser la ciudad es que tiene que ser una ciudad para personas antes que para autos, tiene que ser una ciudad para bicicletas antes que para autos y una ciudad para transporte público, que mueve, según el estudio más reciente de Jalisco, ¿cómo vamos?, aproximadamente el 65% de la población del Estado. Entonces, ¿tenemos que tener esa claridad? Que ahí está padre hacer ese cruce, ¿no? Es 65% de la población del Estado que se mueve en cuánta infraestructura que está pensada para los coches. No, la mayoría. El 80%. ¿Por qué quiere decir que este transporte público, por ejemplo, no se puede meter los pasos a desnivel, no se puede trepar a los puentes, no se puede andar en vías rápidas? Y está bien, pero hay una desproporción entre cuánta infraestructura en la calle, en las vías públicas, es para autos que utiliza sólo el 35-40% y cuánta infraestructura es para la mayoría que utiliza el camión o andamos a pie, o en bici. Porque no se ha contemplado hasta el momento en la ley, pues, volvernos incluyentes, ¿no? Es decir, y la mayoría de los traslados se hacen a pie, tampoco de siquiera en el transporte público. Es decir, ya tenemos que pensar en hacer una ley más que de vialidad, tránsito y transporte, pues, de movilidad. Y es en lo que se tendrá que trabajar, ¿no, Negro? Sí, esencial. En la agenda lo hemos también contemplado, donde se establezcan, por ejemplo, desincentivos al uso del automóvil, donde se regulen, por ejemplo, la cantidad máxima de estacionamiento que puede proveer un negocio, un auto, porque está generando viajes a ese negocio, ¿no? Ahorita con lo que dices, pues, me acuerdo del dato de que del 100% de espacio público que cuenta la ciudad, el 80% está utilizado por los autos, ya sea en las calles o estacionados. O sea, si te fijas en una calle, lo que más ves, además de la vivienda, pues, son los automóviles a los costados, ¿no? Y es ese espacio que se nos está quitando a las personas, que se nos está quitando también al entorno natural, a los árboles, a los jardines, a la banqueta, a las ciclovías. Y, pues, eso es precisamente lo que hemos tratado de revertir con todas estas políticas públicas que hemos promovido durante años. Y esa es la propuesta de la agenda, esa es la propuesta que otras organizaciones están haciendo. Oye, y por cierto, ahí me viene a la mente una cosa del desincentivo. Un negocio que abre, me voy y dice, yo no voy a poner cajones de estacionamiento. Ah, no, el ayuntamiento te exige tener cajones de estacionamiento porque eres un negocio. Oiga, pero yo lo que quiero poner son ciclopuertos. Ah, perfecto. Y le cobro lo mismo que un cajón de estacionamiento por un ciclopuerto. Pero aparte, usted tiene que tener los cajones. O sea, desde las políticas de desarrollo urbano comerciales de los municipios, también tiene que haber cambios. Y eso son legislaciones municipales. Y hasta que lo motivamos los ciudadanos también. Porque acostumbramos a la autoridad a que hasta para ir a la tienda de la esquina nos llevamos el carro, ¿no? Entonces, pues, le tienen que exigir al señor de la tienda de la esquina que tenga estacionamiento porque te vas a ir así. Y, es decir, nosotros también les llevamos a eso y tenemos una buena parte de culpa como ciudadanos, ¿no? Sí. Por lo que está sucediendo actualmente. Es un círculo vicioso porque tampoco es que la autoridad haya tenido nunca los pantalones para decir esto no se puede. Y entonces el ciudadano se sienta a sus anchas para decir, bueno, pues el 7-Eleven tiene que poner 17 cajones de estacionamiento. Que justamente con eso quería terminar y le quería preguntar a Gonzalo. A ver, ¿sí una nueva ley o cumplir a cabalidad y sancionar la actual? Una nueva ley definitivamente es bastante necesaria porque no tenemos las figuras que están haciendo uso del espacio público hoy ahí dentro, no las tenemos con claridad, no las tenemos reguladas, normadas o legisladas como usuario, como medio de transporte, como prestador de servicio. No sabemos la infraestructura o el equipamiento que se debe utilizar para cada quien. Ahí tenemos a las ciclovías de la ciudad, una por aquí, otra por allá. ¿De qué color deben de ser los carriles de la ciclovía? Cuando en muchas partes del mundo son verdes, aquí le meten otro color, ¿no? ¿Cómo deben de ser los señalamientos? No los hay. Y en tercer punto, ¿cuáles deben de ser el reglamento de tránsito y de interacción entre todos estos sectores? Vamos a dejar las cosas claras de una vez. Entonces, por ejemplo, este ejemplo del viaje a la tiendita de la esquina, que la mayoría de la gente va en auto, mi mamá lo hace, desgraciadamente, es por eso no tenemos reglas. Que nos den la seguridad para irnos en bici o para irnos caminando. Ahí lo complicado está en lograr una reforma integral a las leyes, pero que sea trasvesar a otras leyes y otros instrumentos legales que ya están. Por ejemplo, tenemos que dialogar con lo que establece el código urbano, tenemos que irnos a reglamentos municipales. Entonces, no solamente basta con una reforma a la ley de vialidad, ¿no? Hay que hacer algo a escala metropolitana. Entonces, ahí está el reto que tenemos, en realidad. Muy bien. Pues les agradezco mucho a los tres que hayan estado con nosotros. Lamentablemente, el tiempo se nos termina. Y yo creo que esta discusión, tanto en el programa como a nivel público, apenas comienza. Así que, si les parece, nos seguimos viendo por aquí conforme se vaya dando. Y abriendo otros ángulos, ¿no? A lo mejor también la necesidad ya de que haya una ley ciclista en México que incluso obligue al emplacamiento y al pago de tenencia de bici. Ah, ¿verdad? Bueno, lo discutimos. No, no. Bueno, nos vamos. Gracias, pasenla muy bien. Canal 44 aquí en Guadalajara, quédense. Y en el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima.